¿Qué pasa con Vilos Alcalá? Que ha permitido a Guyana explotar libremente minas de oro, por ejemplo, y en mar abierto dar concesiones que inclusive cierran el acceso de Venezuela al Atlántico. El 27 de mayo pasado, como usted acaba de mencionar, el gobierno venezolano emitió un decreto fijando los límites de los mares territoriales de Venezuela y bloqueó a Guyana por decreto. Eso desató una tormenta y ha demostrado una posición un tanto torpe de Venezuela. Totalmente torpe. Yo diría que efectivamente en el pasado el uso de mecanismos diplomáticos, cada vez que había una concesión lo que podía hacer era ir aumentando el dossier, señalando que no se reconocería, señalando que Venezuela no aceptaba los pasos durante, no el primero o el segundo año del presidente Chávez, pero paulatinamente la influencia cubana en la diplomacia venezolana, hizo que Venezuela pecara por defecto. Silenciar toda una serie de pasos. Tú comprenderás que el Aixo no llegó ahí de la noche a la mañana, sino que han habido toda una serie de pasos de posesión que se han ido dando tanto en la fachada atlántica y con declaraciones, además de Chávez y de Maduro, señalando que jamás se opondrían a la utilización de un país hermano como Guyana, que eso era lo del acuerdo de Ginebra que hoy defienden, era por la imposición del imperialismo norteamericano frente a un gobierno progresista de la República Cooperativa de Guyana, dando un mensaje muy equivocado y que Guyana aprovechó paulatinamente durante varios lustros para ir haciendo pasos de posesión. De la noche a la mañana, que fue un error pecar por defecto, sin hacer las notas que debería ser, de la noche a la mañana peca por exceso y se va al otro extremo, pisando los callos no solamente de Guyana, declarando un mare nostrum en el Caribe, no solamente afectando la posesión de Guyana, sino también la de Surinam, sino también la de la Guayana francesa, sino también la de Colombia, que protestó vehementemente, sino también lo de los países del Caribe, y eso generó evidentemente esa gran respuesta masiva en el Caribe. Es cierto, es cierto que después hubo una serie de retrocesos y de pasos que se dieron para eliminar ese exabrupto, que fue el decreto 1787, pero el mal ya estaba hecho, ya el mal estaba hecho, y eso le ha permitido a Guyana salirse del compromiso de la búsqueda de un mecanismo de solución negociada y pacífica. ¿Qué es lo que Venezuela tiene que hacer en este momento? Tres elementos. Uno, volver a construir la confianza con el gobierno de Guyana. ¿Y cómo lo hacen? No insultando al presidente, no señalando que es títere de la Exxon, no señalando que ellos obedecen, sino hay que utilizar las reglas de juego diplomáticas. Vuelvo a decir el ejemplo Cuba, que vean la pintura de Cuba. Segundo elemento fundamental, no militarizar más el conflicto con Guyana, porque el militarizarlo lo que va a hacer es mostrar una Venezuela con un carácter neoimperialista, en vez de, eso no significa no tener los pasos que le corresponden a Venezuela en su posesión, pero eso significa al mismo tiempo el buscar los mecanismos. Guyana propone que en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúnan los dos jefes de Estado. Bueno, eso Venezuela tendría que aceptarlo de una vez. Un hecho muy positivo fue que Maduro fue a visitar al secretario general de la ONU y le pidió que interviniera. Lo mismo que hizo el presidente Guyana. Lo que hay que hacer es recomponerlo para que busquemos un mecanismo de negociación que sea ganar, ganar. Tú hablabas de la fachada atlántica, cómo Venezuela puede reivindicar con los argumentos jurídicos la fachada atlántica y al mismo tiempo volver a convertir la diplomacia venezolana en una diplomacia de Estado. ¿Cómo se hace eso? Se busca a los grandes especialistas, a los analistas, a todos aquellos que tuvieron una negociación en el tema de Guyana, contratar inclusive a algunos juristas internacionales que puedan ver experiencias que ha habido en el África, en Asia y en otras regiones para irnos fortificando en una vía, si es que se da, sea de ir a la Corte Internacional de Justicia o un arbitraje o algún mecanismo. Es decir, volver además a cautivar, no por una acción de incondicionalidad patriótica. Ustedes tienen que seguir al gobierno, diga lo que diga, porque usted es un traidor a la patria si no lo hace. Esa no es la vía. La vía es al contrario, escuchar. ¿Qué dice la Academia de la Historia? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los ex embajadores en Guyana? Esa es una diplomacia de Estado que realiza cualquier país y no el imponer un criterio y abrirle una puertecita a uno o dos representantes de la oposición para que se sume a la incondicionalidad. Pero es que además es una incondicionalidad propagandística, porque de hecho el problema ahí no es la Exxon. Esas concesiones fueron dadas hace 10 años, pero en tierra firme, a 150 kilómetros de Tumeremos, de esa área por allí, había una empresa canadiense explotando una mina de oro que tiene un valor de 17.500 millones de dólares al precio actual de la onza Troy de oro. y Venezuela no ha hecho nada. Por estos días está comenzando la explotación comercial de esa mina, Aurora se llama. Es un ejemplo de la quiesencia que ustedes llaman, de no hacer nada. No, y paulatinamente en el derecho internacional eso se va convirtiendo en unos actos de posesión. Han habido industrias madereras, han habido industrias chinas, igual que en la Exxon. Hablan del imperialismo, pero no hablan de que China tiene una inversión, la China de Mao, la China popular. 25% del consorcio que está explotando ese campo. Y esa explotación viene también de otras exploraciones que han hecho empresas canadienses anteriormente y han detectado que allí en esa región del Starbucks hay petróleo y ha habido un silencio completo. Es que van a descubrir de la noche a la mañana cómo llegó la Exxon allí. ¿Será porque hay elecciones ahora, este año? Bueno, yo creo que hay dos elementos. Uno de ellos es el electoral. Y el segundo, que es muy importante, es un rugido militar. Vamos a volverse a ese punto militar. Conversamos con Miló Salcalay, ex embajador de Venezuela, ex vicecanciller. Esto es Análisis Venezolano y regresaremos en breve con ustedes. Análisis Venezolano y regresamos en breve. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Autosale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest, 36th Street, Miami. www.quality-engine.com Quality Engines Autosales. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene. Porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com En Instagram, arroba delimperio Delimperio.com Baracars, Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos. www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car. Dronic Solutions. Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Dronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute siete obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Un espacio-antien.\ De jolamos. Gracias.